Nuestro hermano Diego de Lima, Perú, nos comparte esta bonita experiencia. Era Viernes Santo y venía él caminando cuando pudo captar que una hermosa planta formaba el rostro de Cristo. Él en primera instancia pensó que era una imaginación, pero de pronto acercó la cámara y pudo ver que la imagen era real. Qué loco. Yo sí lo veo. Amén. Gloria a ti. No sé si es mi mente o dichoso, pero en contra de mí estoy. No sé si es mi mente. No sé si es mi mente.